A Federico Díaz no le gustaron los comentarios que recibió de Félix Greco en su primer baile. Tú tienes que tomar control como hombre, como te ves, fuerte, guapo, galán. Quiero ver eso en el escenario. Espero que este comentario no sea dentro de varias semanas porque sentiría que no crecí como bailarina en este caso. Espero que no se pase la raya del señor y no saque el demonio que llevo dentro porque sí exagera un poco con sus palabras y su manera de hablar español y comentarios. Vamos a tener el Quick Step, que es muy brincadito y es un paso padre. ¿Vieron la cara que me puso? Cambió muchísimo el ambiente. Antes del primer programa todos muy amigos y ahora ya hay como un ambiente. Se siente mucha competencia en los foros, en los pasillos. Entonces yo creo que ya eso es una atmósfera diferente. Federico lo siento no como preocupado por la rutina. Lo siento más como molesto por comentarios que se han hecho. Me pareció una burla que la entrada del programa de este cuate sea sacarse la camisa para presentarse con la bailarina. No, hay que ponerse a dieta para sacarle la paz a una mujer.